¡Quiero escucharlo! ¡Quiero escuchar un grito porque estamos iniciando lo que es el Meta en herencia africana con aplausos! ¡Duro, vaina! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, público! ¡Este es el Paletas en el Caribe de Honduras! ¡Todos somos dos niños! ¡Todos somos hermanos! ¡El Caribe de Honduras! ¡Tresenta y seis comunidades! ¡Están muy bien! ¡Explica en su cuello! ¡No hay lingüística que me voy a enseñar! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Este es el Paletas en el Terreno! ¡Aquí hay! ¡Las parejozas de las Cuarta Generación! ¡Un gran aplauso! ¡Un gran aplauso! ¡Lamas, damas! ¡Lamas! ¡Los guerreros! ¡La cuarta generación!